Por siempre y hasta siempre. Ah, y cojan oficio. Gracias. Ya les diré por Instagram dónde nos encontramos. Por ahora, apague y vámonos. El 6 de junio de 2019, J. Mario Valencia falleció de un paro cardiorrespiratorio después de sufrir un derrame cerebral tras cinco días de estar internado en el hospital de Boca Grande de Cartagena. A un año de su muerte, el mundo del entretenimiento recuerda su legado con nostalgia. Por esa razón, muchas figuras emblemáticas de la farándula nacional lo han recordado como amigo, como maestro, que todo el tiempo buscaba mejorar y hacer mejores a las personas que lo rodeaban. Valencia cultivó una larga y productiva carrera y los colombianos lo recuerdan en su participación en varios programas de la televisión como Muy Buenos Días y Sábados Felices. En el trayecto de estos 12 meses, J. Mario ha sido noticia, pues un hombre llamado Alejandro Ávila, de 43 años de edad, apareció recientemente asegurando que el conocido presentador es su padre. Según publicó la Agencia del Periodismo Investigativo, el hombre se habría enterado de quién era su padre justamente el día de su muerte, por lo que ahora decidió tramitar un proceso ante un juez de familia para demostrar su vínculo biológico. Por medio de su abogado, Ávila radicó un proceso con el que busca que la justicia lo reconozca como hijo de J. Mario y, en consecuencia, tener derechos sobre la herencia que dejó el afamado comunicador. Pero eso no es todo, puesto que desde que Alejandro Ávila aseguró que era hijo de J. Mario, las habladurías no se hicieron esperar y muchas personas comenzaron a crear teorías extrañas sobre el tema. Pues Sandro Castro, otro hombre que también dice ser hijo de Jorge Mario Valencia o mejor conocido como J. Mario y que para algunos tiene un extraño parecido. Lo que busca este hombre es que mediante un examen de ADN se resuelva esa duda sobre su origen, el cual lo lleva persiguiendo muchos años, según afirma. En este sentido, dice que el caso de Alejandro Ávila lo inspiró a contar su historia y a pelear con argumentos legales por su parte de la herencia. Para nosotros es muy importante tus opiniones, las puedes escribir aquí abajito en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el video, no olvides suscribirte, activa la campanita para que estés informado de las mejores noticias. Nos vemos en la próxima.